Hola, bienvenidos. Les presentamos hoy la cinta métrica T380. Fabricado en plástico, sus medidas son 5 centímetros de diámetro, cinta de 1 metro y medio, con escalas en centímetros y en pulgadas. Posee un botón de bloqueo que permite marcar la medida y retraer la cinta. Recomendamos para este artículo tampografía o serigrafía.